El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com www.inteligenciadental.com Gracias, Ludo. Muy bien, Marta. Bueno, pues, iniciamos el programa. Estamos en este día hablando de algo interesantísimo que es la evolución de los adhesivos. Y aquí hemos puesto este título, del grabado total al autograbado. Y esa es la parte interesantísima que ahora nos trae este día para platicar con ustedes de los adhesivos, de los módulos adhesivos y las mismas formas. Y nos vamos a basar en estos dos libros, del cual tengo el gusto de tener el capítulo 12 en el libro de la izquierda. Y aparte el capítulo también en el libro del lado derecho, que después he tenido la oportunidad de ser el autor principal del libro. En esas condiciones, vamos a hablar ahora de los procesos de modificación de los adhesivos. Y esto viene en el proceso de la manufactura de los adhesivos. Iniciamos con los adhesivos de tres pasos de grabado total. O sea, eso quiere decir que teníamos originalmente el ácido en primer y el adhesivo en tres frascos, como ya lo tenemos ahí. Posteriormente se modificó para un sistema de grabado total de dos pasos, utilizando el mismo ácido fosfórico y luego uniendo el primer y el adhesivo, que antiguamente eran dos frascos en conjunto de un solo frasco. Y posteriormente vienen los nuevos sistemas de adhesivos de autograbado. Y existen de tres tipos, de los de sin mezcla, como en este caso, en donde se lleva el primer ácido junto con el adhesivo en un solo frasco. Y el adhesivo que también contiene el primer. Y posteriormente hay otra modificación en donde se une el adhesivo de autograbado de dos frascos con mezcla, que dice que se mezclan previamente antes de llevarlo a la cavidad. Y esto quiere decir que es el primer ácido junto con el adhesivo mezclados antes de llevarlo a la cavidad. Y la última modificación viene siendo los adhesivos de un solo paso de autograbado, que tienen tanto el primer ácido junto con el adhesivo en un solo frasco, y todos ellos se llevan al mismo tiempo a la cavidad del paciente. Quiero platicarles de los adhesivos de grabado total, cómo funciona, cómo es este proceso, de tal forma que en primer lugar hay que analizar la composición. Contienen agua, solvente orgánico, entre ellos acetona y etanol. Tienen moléculas de alto peso molecular como el BIS-GMA, que todos conocemos, o también el UDMA, que es el BIS-Metraquelato de uretano. También contienen las moléculas de bajo peso molecular, como el EMA específicamente, que es el que más se utiliza en este, por esto que da un ángulo de contacto muchísimo más bajo a los adhesivos. Y luego los iniciadores o fotoiniciadores, para poder hacer la reacción química de los materiales. Los ejemplos en el mercado son muchísimos, por supuesto, y escogimos algunos ejemplos. Y aquí tenemos uno, tenemos un sistema de grabado total de tres frascos. Aquí está el ácido grabador, en segundo lugar, en segundo paso, el primer, y en tercer paso, el adhesivo. Así como las modificaciones posteriores, que fueron los adhesivos de dos pasos, donde se usa un ácido grabador, y después de ser lavado, y la humectación de la cavidad, se aplica a cualquiera de estos, depende de la marca que usen, el adhesivo de grabado total de dos pasos en este caso, y así todo este proceso funcionaría. Entonces, la base de estos sistemas, en donde tenemos una gran retención causada por el grabado, por el ácido grabador. Al aplicar, entonces, nosotros, el adhesivo va a suceder lo que estamos viendo aquí. O sea, tenemos la superficie del esmalte en la parte del lado derecho, en un corte lateral, y vemos el adhesivo y resina del lado izquierdo, y vemos esta prolongación, o estas prolongaciones de adhesivo, que va entre los prismas, o entre las cabezas de los prismas, abrazando cada uno de estos prismas, de tal forma que esta retención, o esta forma retenativa que nos ofrece el esmalte grabado junto con el adhesivo, pues es como miles y miles de puntitas o de clavitos en un momento dado, que están adheridos en esa área de la superficie. En la dentina, el grabado también se efectúa con el grabado total, y todos sabemos que al cortar la preparación, o al hacer el corte con la fresa, se genera el smir-layer, o la superficie de barro urinario. Entonces, esa área, al grabarla, se modifica junto con la dentina normal, entonces eliminando la materia inorgánica de ese elemento. Pero quedan las fibras colágenas libres, que no son afectadas por el ácido fosfórico. En esta condición, si nosotros secamos, o accidentalmente se llegara a secar la superficie de la estructura dental, esto se colapsaría, y sucedería lo que vemos a la derecha. Y esto sería pésimo para la adhesión, porque no tendríamos la altura que requiere el material. De tal forma que se han descrito soluciones para estos problemas, que es la rehidratación de la superficie grabada. Entonces, si está colapsado por la deshidratación, rehidratándola, lograríamos la plenitud de la ampliación de los espacios, que tienen que estar humectados, o tienen que estar flotando, vamos a decirlo así, en humedad, para que estos se mantengan levantados, y así poder hacer la hibridación. Pero en la hibridación también hay aspectos interesantes, que sería la hibridación con la infiltración. ¿Y qué quiere decir eso? Una cosa es que se logra hibridar. Hibridar es unir dos elementos diferentes para formar uno nuevo, que sería el aplicar el adhesivo. Y si aplicamos el adhesivo, y este tiene la infiltración completa, pues vamos a lograr una mucho mejor adhesión, y vamos a lograr mucho éxito. Pero todo esto, obviamente, es una cuestión aquí teórica, pero que en la práctica no siempre sucede como lo decíamos. Muy frecuentemente los sobregrabados dan como consecuencia que se grave de más, o sea, que esas fibras, esa zona de retención de fibras colágenas, o la red de colágeno que se conoce, sea excesivamente alta, y la parte más profunda no llega a infiltrarse, porque no llega el adhesivo hasta la parte del fondo. Esa consecuencia finalmente daría la falta de retención, la pérdida de adhesión, la filtración, sensibilidad posoperatoria y molestia para el paciente. Entonces, el sistema de grabado total, aunque fue muy bueno en su momento, nos sacó de muchísimos problemas a dentistas, pero también nos causó bastantes problemas a otros. El asunto está en que para lograr este grabado, o este proceso de retención mecánica a la zona de la dentina, nosotros necesitamos grabar con ácido fosfórico las cavidades para este sistema. Al aplicar el ácido fosfórico y lavarlo, lograremos lo que estamos viendo aquí, que son las fibras colágenas libres en un acercamiento al microscopio electrónico, donde vemos que esta es la entrada, este es un tubulo inclinario, aquí hay otro tubulo inclinario, por aquí hay otro tubulo inclinario, aquí hay otro, etcétera, y estas son la dentina intertubular, que tenemos las fibras colágenas completas, libres, en donde ahí va a ser la retención mecánica al aplicar el adhesivo. Al aplicar el adhesivo, en teoría, esto va a bañar, va a formar una hibridación de los dos materiales y una solidez estructural muy importante con la que podemos nosotros adherir la restauración de resina en la parte superior. Es muy común que tengamos zonas colapsadas por la deshidratación de las fibras colágenas, como en esta fotografía, en donde esa zona esponjosa que teníamos originalmente por la presencia de humedad, se pierde. Y saben ustedes que no es lo mismo hacer esto en un laboratorio, no es lo mismo hacerlo en un premolar en la boca de un paciente, que hacerlo en un primer molar, segundo molar. Máximo en superior es que es mucho más complejo. El lograr esa zona húmeda sin que sea excesivamente seca o mojada es muy difícil, es un concepto más teórico que práctico, esa es la realidad. Entonces eso ha sido una dificultad para lograr realmente la adhesión en toda la superficie de la parte interior de la cavidad. y eso ha hecho que se busquen otras opciones más viables, más seguras para obtener mejores resultados en cuanto a la lesión. Miren, nosotros hicimos este estudio en vivo en pacientes en premolares, en los primeros premolares que se iban a extraer por motivos de ortodoncia. Y observen ustedes cómo logramos esta hibridación, esta parte donde está la línea roja que estamos viendo, es la hibridación que parte desde el piso de la cavidad donde estoy marcando hacia la parte de arriba donde termina la hibridación y es la parte que realmente nos interesa, es la parte que realmente da la retención o la adhesión de lo que estamos buscando. Desgraciadamente, con el grabado de la dentina se sobregrava, se excede el grabado, se abren, se exponen los túbulos dentinarios, generamos que la linfa dentinaria, la humedad de la dentina salga y corra hacia la parte externa. Entonces, de esta forma nosotros tenemos muchos más problemas en la adhesión. En cavidades pocos profundas vamos a tener una adhesión en donde va a haber paso de adhesivo adentro de los túbulos dentinarios, como lo vemos aquí, en longitudes de 20 a 30 micrones máximo y eso es muy sano para una pieza dental que no va a molestar. El problema está en que en piezas más profundas o en cavidades más profundas no tenemos la certeza de qué tan cerca estamos de la culpa y puede ser que estemos a un milímetro, milímetro y medio y eso genera que los túbulos dentinarios son más amplios y en mayor cantidad y entonces cuando nosotros hicimos este trabajo aplicamos en cavidades más profundas el adhesivo y luego diluimos todo el diente y lo que obtuvimos fue todas estas líneas que son adhesivo que estaban dentro de los túbulos dentinarios y aquí hay líneas que miden más de 300 micrómetros como ustedes pueden ver la regleta de 50 micrómetros que les estoy señalando en este momento aquí hay líneas que miden muchísimo de tal forma que es muy frecuente que el adhesivo se vaya por el conducto por los túbulos dentinarios perdón y pueden llegar hasta la cámara pulpar entonces una de las situaciones que tenemos es el tamaño y la posición de la cámara pulpar en relación a nuestras cavidades algo que no sabemos que no conocemos algo que debemos siempre de adivinar porque no tenemos la certeza del tamaño de la cámara pulpar probablemente es una persona joven la cámara pulpar es más alta posiblemente es de mediana edad pero los cuernos pulpar todavía siguen altos entonces la cercanía con la pulpa es muy probable que estemos que sea muy muy pequeña el espacio miren aquí en esta preparación le hicimos con una fresa 330 del carburo tuxteno y observen ustedes del piso de la parte final de la cavidad lo que es esmalte es 1.1 de milímetro la preparación de endentina no es más de 1.2 1.3 de milímetro eso quiere decir que si medimos desde la superficie cruzal del centro acá tenemos 2 milímetros y medio 2.2 de profundidad posiblemente las paredes tenemos más pero esto corresponde a una cavidad mediana que sucede entonces en cuanto a la distancia que tenemos no es lo mismo en el fondo de la cavidad que tengo aquí 2 milímetros de distancia que en estas áreas que estoy cerca de los puertos musculpares eso representa que cuando hagamos el grabado de este sector central la lejanía de la pulpa va a dar como consecuencia pues conductos más delgados superficie de adhesión mucho mayor pero el grabado en zonas en este caso en las zonas laterales más cerca de la cámara pulpa encontraríamos aquí muchos más tubos dentinarios de mayor diámetro en mayor cantidad y la posibilidad de llevar el adhesivo hasta la cámara pulpar y ese es uno de los problemas que nosotros podemos tener con los pacientes y esa es una realidad miren nosotros hicimos este estudio en donde el objetivo del estudio es analizar que sucede en una cavidad como la que estamos viendo que estamos bancando aquí con la cercanía a la cámara pulpar porque esto es lo más típico que tenemos consideramos que estamos lejos de la cámara pulpar porque medimos esta parte central pero las puntas de los de los córnos pulpares no las consideramos entonces en un corte histológico de este sector lo que estaríamos viendo es lo que está aquí tenemos la dentina la dentina calcificada tenemos la pre-dentina luego tenemos la línea de odontoblastos luego la zona a celular luego las mesenquimatosas indiferenciadas esto es una salud biológica de la pulpa sin embargo vamos a analizar en este estudio que es la difusión de los adhesivos dentinarios en el complejo pulpo-dentinario que sucede cuando hacemos en vivo una cavidad de mediana profundidad y una ligeramente más profunda bueno pues tenemos estas piezas dentales que se van a extraer por motivos de ortodoncia hacemos la aplicación de la anestesia hacemos una cavidad una profundidad media calibrada para todas las piezas y luego el grabado total esmalte y dentina se hace la aplicación de los adhesivos polimerización y restauración de la de la pieza dental de tal forma que ya tenemos las piezas restauradas se hacen las exodoncias y aquí tenemos los dos grupos de 10 unas estamos a a un milímetro y medio de distancia y las otras estamos un poco más de dos y medio milímetros de distancia preparamos las muestras hacemos una unas guías de sección y congelamos con nitrógeno líquido a menos 198 grados centígrados y finalmente seccionamos con un cincel y una creo fractura que logramos aquí obteniendo los dos sectores de la pieza dental lo cual lo vamos a analizar observen ustedes del lado derecho arriba está la restauración que estamos marcando del lado izquierdo está la cámara pulpar de aquí de esta zona tenemos alrededor de 1500 micrómetros o sea 1.5 milímetros de distancia de tal forma que si hacemos unos acercamientos en el lado derecho vemos la restauración y como el adhesivo cruza llena se va adentro de los túbulos dentinarios fluye y llega entonces hasta la parte izquierda de la fotografía llenando o sea y aventando el material o empujando infiltrándose hasta la parte interior de la cámara pulpar que es este sector específicamente lo que estamos viendo adentro de la cámara pulpar en un acercamiento en la aplicación del material en una cavidad de 1.5 de distancia de la cámara pulpar veríamos adentro de la pulpa estos residuos de adhesivo que han filtrado se han fluido a través de los túbulos dentinarios hasta llegar a la parte interior de la cámara pulpar sin embargo en el otro grupo que estábamos a 2.5 milímetros de la cámara pulpar observen ustedes como esta fotografía desde la parte interior de la cámara pulpar está libre libre de adhesivos y los túbulos dentinarios están totalmente libres de materiales extraños en la parte interior entonces vemos la diferencia entre el grupo 1 donde estábamos a 1.5 de distancia de la a 1.5 de distancia de la de la cámara pulpar observen como entró el adhesivo llenó el túbulo dentinario y luego impregnó la predentina y al fotopolimerizar el material adentro de la cámara pulpar se impregna el adhesivo se fotopolimeriza impregna la predentina y este diente en esa zona ya no va a tener la oportunidad de remediar o de recuperarse en ese sector sin embargo en la segunda muestra del grupo 2 que estamos viendo aquí vean como el túbulo dentinario queda totalmente libre adentro de la cámara pulpar no quedan residuos del adhesivo así es que la recuperación de la parte interna del daño que provocó la adhesión cardiosa y el daño que provocamos nosotros con la restauración no va a causar ningún efecto nocivo en esa parte interior en este otro estudio también publicado en el 2005 vemos observamos como tenemos estos pacientes que nos han permitido hacer los trabajos en sus bocas que van a perder estos dientes por motivos de periodoncia entonces hacemos las preparaciones de las cavidades igual a 1.5 de distancia de la pulpa en piezas dentales con pulpa vital y sana y luego hacemos la aplicación de las restauraciones como estamos viendo abajo del lado derecho y finalmente hacemos la restauración y se dejan ahí 180 días a los 180 días nosotros removemos retiramos las piezas dentales se hacen las extracciones y hacemos los cortes histológicos de estas piezas dentales y lo que encontramos aquí es esto aquí tenemos el tejido conectivo estamos en ese sector hay algunas células como estamos viendo aquí hay algunos vasos como los que estamos viendo aquí abajo en esta área pero encontramos estos elementos extraños raros que están ahí y estos vamos a acercarnos a esas áreas y son nódulos de adhesivo aquí tenemos un nódulo de adhesivo otro nódulo un tercer nódulo los cuales están intentando ser fagocitados por medio de un macrófago gigante que aquí se ve alrededor está intentando eliminar este elemento que está irritando la pulpa como los adhesivos no ni las resinas tampoco son biocompatibles entonces no van a poder ser fagocitados finalmente va a necrosarse este primer macrófago gigante y se forma un segundo macrófago para intentar hacer fagocitar eliminar este elemento que está irritando la pulpa y así poco a poco hasta que tengamos zonas necróticas en esa parte interior y eso va a causar poco a poco la necrosis de la cámara pulpa sin embargo los adhesivos de autograbado vamos a hacer un análisis qué diferencia realmente tiene en cuestión de la adhesión y también de la protección pulpar como estos entonces el proceso de adhesivos como habíamos hablado viene de los adhesivos de grado total de tres pasos y se han derramado desde ahí los adhesivos de autograbado en donde tenemos la unión del ácido primer primer en un primer frasco primer ácido y en el segundo la unión del primer con el adhesivo tienen un adhesivo con una impregnación de este material del primer y también tenemos otros materiales de un paso que todos los elementos vienen en un solo frasco básicamente es lo que tenemos actualmente en el mercado ante esto estos materiales se pueden utilizar con el grabado autograbado que ellos tienen pero también podemos usar una modificación en que podemos grabar el esmalte por separado y aplicar posteriormente el adhesivo de autograbado y lograremos una adhesión al esmalte grabado con el mismo material y agravar la dentina con el sistema de autograbado hoy en día tenemos nuevos materiales tenemos materiales que han sido analizados y mejorados para ventaja de nuestros pacientes así es como estos materiales de autograbado dos pasos de este Clairefield S. S. de la casa Curaray saben ustedes que este material tiene tiempo realmente en el mercado ha sido modificado y ahora tiene el adhesivo fosfatado MDP que es el monómero de dimetragilato fosfatado esto tiene mayor adhesión y durabilidad en la dentina y en el esmalte son de dos pasos es muy simple de utilizar y no presentan sensibilidad pulpar que ese es una gran ventaja también existen de la misma casa de la casa Curaray existen materiales de un solo paso y también son hechos a base de elementos fosfatados los cuales generan mejor adhesión son de un solo paso y no presentan sensibilidad posoperatoria y el ángulo de contacto de ambos es muy bajo lo cual hace que sean mucho más sólidos su retención en la parte interna de la restauración es una parte superficial donde vas a aplicar la vecina las ventajas de estos materiales son enormes no presentan deshidratación de fibras eso es una gran ventaja puesto que no tenemos el problema de mantener de mantener húmedas las cavidades en el momento de aplicar el material de restauración presentan menos pasos menos pasos para la elaboración y por lo tanto menos tiempo y también generan menos sensibilidad entonces estos procesos actualmente mejoran muchísimo el proceso de restauración entonces son menos pasos con menos tiempo y que ventaja tiene eso bueno puedo atender a pacientes infantiles mucho más rápido pacientes seniles pacientes que no que no que no puedo atenderlos con mayor tiempo es una ventaja menos sensibilidad y por lo tanto menos patología pulpar que es una magnífica ventaja que tienen estos sistemas y que nos dan una posibilidad mayor para evitar las sensibilidades postoperatorias que son muy comunes en estos tipos de restauraciones las desventajas son que en el esmalte presentan un grabado tenuar o sea quiere decir que en restauraciones que requieres muchísima más retención necesitamos buscar el grabado con ácido fosfórico del esmalte para lograr algún tipo de retención mucho más intensa entonces ¿cómo podemos nosotros definir o cómo podemos determinar en dónde vamos a aplicar o en dónde no vamos a aplicar el grabado el ácido grabado el ácido grabador bueno pues miren el ácido grabador es conveniente usarlo en el esmalte exclusivamente en restauraciones sobre esmalte o sea restauraciones que vamos a hacer en la superficie del esmalte exclusivamente o en restauraciones de clase 4 o sea en fracturas de bordes incisales o en restauraciones de lesiones cariosas que incluya la parte del borde incisal o también en la cementación de carillas por ejemplo si es necesario y conveniente utilizar el ácido fosfórico en restauraciones de quinta clase por ejemplo o en resinas en la parte posterior de la boca no es necesario aplicar el grabado si ustedes desean pueden hacer el grabado selectivo del esmalte así logrando entonces un grabado un grabado nada más del borde o de la periferia de la zona final del borde cabo superficial o también en pacientes con atención especial y me refiero pacientes que no tengan que no se pueda tener mucho tiempo el paciente en el sillón como en el caso de la odontología infantil o también en el caso de los pacientes adultos mayores y también una función impresionantemente interesante es la desensibilización cervical con estos materiales sin necesidad de aplicar los grabadores de ácido fosfórico en esas zonas que dan generando algunos de los problemas en este estudio tomado de la compañía fíjense ustedes que está realmente interesante en donde tenemos el adhesivo el adhesivo dentinario de un solo paso en la parte de arriba y se está comparando con tres adhesivos de autograbado en las mismas condiciones y con un adhesivo de grabado total en la parte de abajo está comprobado que estos adhesivos por los sistemas fosfatados que tienen tienen muchísimo más adhesión al esmalte y a la dentina y en este estudio se hizo un termociclado a cuatro mil termociclados o ciclos de termociclado observen ustedes que la adhesión de este material en la parte del esmalte llega a ser más de 20 megapascales termociclado aumenta alrededor de unos 22 megapascales en la dentina se tiene alrededor de unos 17 megapascales de retención en la zona de la dentina y cuando este es termociclado y eso quiere decir que es una situación dinámica parecida a lo que funciona en la boca aumentaría alrededor de 22 megapascales el asunto está en que tiene muchísima más adhesión que muchos otros adhesivos y si comparamos con el último adhesivo que es de grabado total observen como el grabado total obtiene muy buena retención pero no tiene suficiente y los termociclados afectan muchísimo a lo que sería el grabado total tanto en el esmalte como en la dentina que se va deteriorando poco a poco la adhesión el grabado del ácido fosfórico en la dentina perjudica muchísimo lastima muchísimo a los tubulos dentinarios y a la pulpa abre extraordinariamente los tubulos dentinarios como se ve en el lado izquierdo sin embargo la aplicación del sistema de grabado en el auto grabado de estos sistemas no abre totalmente los tubulos y esa parte interna que se llama es la predentina periférica o interna de los tubulos dentinarios esa predentina se mantiene en esa parte interior de tal forma que no abre totalmente los tubulos dentinarios y evita tanto la erudación de la pulpa como el paso de exceso de adhesivo a la parte interior de la cámara pulpa entonces en un estudio hecho por nosotros con adhesivos de este tipo ven ustedes como el adhesivo parcialmente entra dentro de los tubulos dentinarios alrededor de unos 10 a 20 micrómetros la adhesión y la formación de libre adhesión se forma correctamente sin causar irritación pulpa vamos a hablar de un estudio que hemos hecho en vivo de sistemas de autograbado en restauraciones de quinta clase y observen ustedes como tenemos aquí el sellado absoluto en esta restauración hecha en vivo en donde tenemos la dentina en la parte del lado izquierdo la restauración del lado derecho este es el cemento radicular en la parte más baja y aquí entonces lo que observamos es la unión restauración con la dentina en un acercamiento y observen que es totalmente sellada en otro acercamiento tenemos vean ustedes el sellado entre el adhesivo restauración dentina bien sellado y en este acercamiento no se observa tácitamente la unión entre la restauración y la dentina porque realmente se pierde en acercamiento mayor si se observa y observamos la hibridación en este sector entre la entre la dentina y la restauración también quiero mostrarles este otro estudio hecho aquí en la Universidad Guadalajara que es la adhesión al esmalte y dentina por supuesto adhesivos de autograbado en vivo de tal forma que nuestros pacientes nos permiten hacer trabajos de investigación en su boca cuando van a hacer van a requerir exodoncias por motivos de ortodoncia entonces antes de hacer la exodoncia hacemos las restauraciones y podemos hacer los procesos de restauración con una metodología específica para cada uno de los materiales y así logramos entonces poder analizar los resultados aquí tenemos entonces la restauración esta es la superficie del premular la superficie oclusal este lado izquierdo es el esmalte la restauración tenemos la unión o la parte del adhesivo la unión de los dos materiales con un sellado realmente extraordinario vean ustedes el acercamiento como se ve la resina el adhesivo intermedio y finalmente tenemos el esmalte en esa en esa el esmalte totalmente sellado en esa área y en la parte dentinaria es similar tenemos la dentina del lado derecho la resina de su lado izquierdo y la línea de adhesivo formando un sello un sello perimetral totalmente cerrado el éxito en nuestras restauraciones va a ser tanto la retención como el sellado marginal y en eso tenemos que estar cautos todos nosotros los dentistas que logremos un buen sellado marginal una buena adaptación marginal una buena retención y vamos a ser muy exitosos para la parte clínica a ver estamos para la parte clínica ok bueno vamos a vamos a continuar esta parte que es que es la parte que sigue el tema y quiero comentaba yo que la parte importantísima de una restauración de la consulta real es que nosotros tengamos que dar muy buena retención a la a la restauración y la retención se da en forma macromecánica o sea mecánicamente la preparación el fresado siempre hacemos algo de retención por la profundidad hasta con el puro paralelismo de la preparación da retención y micromecánica por la por la retención microscópica que vamos a lograr de tal forma que una de las partes más importantes sería el sellado el sellado del borde cabo superficial de la restauración como estamos viendo de todo este sector que estamos analizando y este sellado se puede perder por la contracción del material de restauración por la resina que todos sabemos que tiene que tiene mucha contracción también se puede dar porque la superficie grabada no sea suficiente o no sea efectiva entonces es importante considerar la efectividad del grabado también se puede dar por la oclusión y por paso el paso del tiempo la oclusión pueda desgastar y deteriorar la unión entre los materiales y también por el desgaste natural del paso del bolo alimenticio del cepillado y de todos los elementos ácidos y alcalinos que estamos consumiendo para esto nosotros estamos recomendando hacer una serie de modificaciones en el proceso de restauración y esto sería un cambio en la preparación saben ustedes que desde 1982 no ha habido ningún cambio importante en la preparación de las cavidades y actualmente nosotros hemos visto que la preparación de la cavidad el ángulo el ángulo recto que se forma en el borde de cabo superficial causa muchísimos problemas entonces nosotros recomendamos hacer una corte muy pequeño que le hemos denominado el bisel recto eso quiere decir que vamos a biselar suavemente la parte final de la restauración del borde de cabo superficial solamente en la parte del esmalte y en esa condición vamos a poder aplicar el grabado en esa zona entonces en este dibujo nosotros veríamos una restauración aplicada que sería la parte del material de restauración y del lado izquierdo vemos el esmalte con los prismas paralelos a la restauración esto es lo más común que suceda si nosotros intentamos grabar lateralmente el grabado va a ser muy pobre sin embargo si hacemos un bisel recto exponemos las cabezas de los prismas y estos entonces son más susceptibles de ser grabados y lograr una buena retención en esa parte interior si el desgaste al paso del tiempo se da en la superficie porque es lógico se va a dar entonces ese desgaste que sucede en la superficie y poco a poco vayamos a estratos un poco más profundos siempre vamos a tener la adhesión en el esmalte la retención y sellado marginal nosotros vamos a demostrar esto de forma científica en el sentido de estas fotografías del microscopio electrónico del borde cabo superficial sin ese corte de bisel recto en donde vemos un corte a 90 grados entonces observen ustedes la superficie grabada de la parte exterior del diente y la superficie interna grabada lateral de la parte lateral de los prismas en donde la retención solamente se logra en la superficie la retención en la parte lateral de los prismas es muy pobre si hacemos el bisel recto sucede lo que estamos viendo en esta fotografía tenemos la superficie intensamente grabada con el ácido fosfórico el borde cabo superficial o la línea final y en la parte más baja vemos el bisel recto grabado y observamos las cabezas de los prismas expuestas y grabadas por el ácido fosfórico y en esta condición entonces tenemos un muchísimo mejor resultado en cuanto a la adhesión en la parte interna entonces en la microscopía electrónica esto se puede ver de una forma mucho más definitiva observen este acorte paralelo a los prismas tenemos del lado izquierdo el esmalte del lado derecho el adhesivo y la resina y observen ustedes como la unión es totalmente recta si nos hacemos un acercamiento y estamos por casi 10 mil de su tamaño vemos como el adhesivo y el grabado en esa zona no ha logrado más que abrazar ligeramente el primer prisma o sea que ni siquiera hemos tomado un segundo o tercer prisma cada prisma para darnos una idea tiene un diámetro de 2 a 3 micrómetros de espesor entonces sería muy pobre la adhesión que nos genera ahí entonces esta hibridación superficial del esmalte se daría solamente en cristales de los prismas y no alrededor de los prismas y causaría entonces con la contracción que genera la polimerización del material una grieta un espacio amplio vacío en la parte interior sería muy frecuente que esto lo veríamos en nuestra consulta con dolor con molestia con sensibilidad postoperatoria esto entonces añadido a los problemas que generan los mismos adhesivos tendríamos muchísimos problemas con los pacientes actualmente con esta modificación que sugerimos entonces recomendamos la aplicación del bisel recto la elaboración del bisel recto de esta forma nosotros exponemos como se ve claramente en esta imagen las cabezas de los prismas y con el grabado logramos los espacios vacíos que va a ser ocupado por el adhesivo que está del lado izquierdo y que ha penetrado y va corrido entre los prismas llenando todos los espacios entre la cabeza de los prismas esto que estoy señalando es un prisma o la cabeza de un prisma este es el cuerpo del prisma este es el adhesivo que corre y entra entre los prismas y llena todos esos sectores aparte de que hoy los adhesivos con los que contamos estos tienen un ángulo de contacto muy bajo o sea es una capacidad de la de de humectar y de entrar en áreas de nanoespacios muy pequeños y esos finalmente van a ser llenados por el adhesivo entonces en este acercamiento vemos como se ha logrado la unión perfecta entre el adhesivo y las zonas grabadas aunque sean de una característica nanométrica pequeñísima entonces eso va a dar como resultado una adhesión muchísimo más intensa en este acercamiento por casi 26 mil veces su tamaño observamos esta sería el prisma o la cabeza del prisma este es el adhesivo esa es la prolongación del adhesivo entre los prismas y como se funde el adhesivo con el esmalte grabado de toda la superficie en áreas laterales en áreas laterales de la en el corte de la parte dentinaria tenemos aquí la el adhesivo en la dentina como el autograbado no penetra tan profundamente como el grabado total y obtiene la adhesión esa adhesión impresionante que se logra entre el adhesivo y la dentina en la parte en la parte dentinaria en el acercamiento se ve claramente como se logra la fusión del adhesivo hacia la dentina el paso de adhesivo obviamente adentro de los tubulos dentinarios con prolongaciones realmente muy pequeñas el grabado selectivo es conveniente cuando necesitamos mayor adhesión y entonces la finalidad será lograr más adhesión esta compañía me obsequió estas dos imágenes fotográficas en donde vemos aquí del lado izquierdo el grabado total o el efecto del grabado total con acido fósforico y en el lado derecho vemos el efecto del grabado con los adhesivos de autograbado como podemos ver en el esmalte no fresado es conveniente grabar el esmalte para lograr mayor retención como en el lado izquierdo así que vamos a ver un caso clínico si aplicamos nosotros en esta cavidad hacemos una cavidad y hacemos la vista frontal y vemos como es muy agudo esta zona entonces podemos hacer el bisel recto y aplicar el adhesivo el adhesivo de autograbado en la parte interior de la cavidad frotarlo durante 20 segundos y posteriormente hacemos el corte del bisel recto es un corte muy pequeño solamente en el esmalte aquí ya quedaría cortado la vista superior realmente no se observa gran cosa que hayamos hecho la idea es no es acabarnos los dientes y ahora si hacer el grabado total para poder posteriormente aplicar el adhesivo este es el resultado del grabado aplicamos el adhesivo frotamos en la superficie del esmalte en la parte interior del esmalte en la parte interior de la dentina también sobre la primera capa de adhesivo y entonces vamos a lograr una buena adaptación marginal el problema que tenemos son las resinas que generan este tipo de problemas de arrancamientos del material entonces todas las resinas tienen este efecto de contracción si nosotros aplicamos el material con doble capa y aparte aplicamos el material en capas muy pequeñas es muy probable que vamos a lograr esto que estamos viendo aquí una hibridación cerrada entre la dentina y el adhesivo y finalmente una unión perfecta entre el adhesivo y la restauración de resina formando un solo bloque desde la dentina hasta la restauración obteniendo una hibridación segura que va a sellar la cavidad en toda la periferia y aparte va a sellar en la parte interior de la cavidad y vamos a lograr también finalmente una hibridación muy importante ahora vamos a obturar con el material de restauración vamos a condensar el material de restauración en una cantidad pequeña posteriormente podemos separarlo o dividirlo con una espátula muy fina muy delgada haciendo espacios triangulares de tal forma que la polimerización vaya hacia sectores muy pequeños y así poco a poco armar el armar poco a poco toda la estructura de la restauración hasta llegar a la parte final y hacer la restauración final que requerimos para una pieza dental hoy en día esto es algo muy frecuente muy fácil de hacer en las manos de cualquiera de nosotros los odontólogos y que podemos sacarle muchísimo provecho a estos materiales que nos ofrecen oportunidades realmente increíbles quiero platicarles de la cementación de la cementación adhesiva y específicamente en la cuestión de los postes hemos hecho algunos estudios donde hemos encontrado que la fuerza de adhesión es muchísimo mayor en las resinas en las restauraciones de resinas con adhesivos de autograbado o los sistemas de resinas autoadhesivas son las mejores oportunidades que tenemos en comparación con cementos de ionómero de vidrio o en cementaciones con fosfatos de zinc y esto nos da una gran ventaja para evitar para mejorar la fuerza de adhesión y aparte evitar problemas que tienen los grabados dentro de los tubos dentinados nosotros hicimos este estudio de la difusión de adhesivos dentro de los conductos dentinarios hace años y hemos comparado con estos otros por ejemplo este estudio de 1928 donde observamos los conductos laterales vean el 28% en este caso 29% en los premolares inferiores 25% de conductos laterales en emolares 29% en total un porcentaje muy grande de conductos laterales y lo que nos afecta a los que hacemos autología restauradora son estos conductos laterales o sea nosotros vamos a desobturar el conducto posiblemente hasta esta zona y la parte de encima nos va a quedar un conducto lateral en esa área entonces hicimos este estudio donde hacemos la preparación de adentro del conducto este es el conducto ya cortada la pieza dental y vean ustedes lo que sucede aquí es el smir layer que está cubriendo la dentina la parte interior de ese de ese conducto radicular sobre la dentina si hacemos el grabado pues lógicamente se van a exponer los tubulos dentinarios y ese grabado bueno pues ahí va se va a alojar el adhesivo en un momento dado y esto es muy común que veamos en la consulta pacientes que tienen conductos laterales sellados algunos pero algunos otros no están sellados o sea quiere decir que no siempre van a quedar sellados y no siempre los vamos a ver radiográficamente entonces en el estudio que hicimos fue hacer restauraciones en la zona en los dientes con tratamiento de conductos aplicando los postes los postes de fibra de vidrio y los adhesivos con grabado total y lo que hicimos fue diluir totalmente los dientes y en esta condición obtener finalmente la restauración completa incluyendo el adhesivo y eso que vemos es el poste con el adhesivo y en el acercamiento este es el adhesivo que corre a través de los tubos dentinarios e hicimos una medida del adhesivo y aquí nosotros logramos una medida de más de 1200 micrómetros de longitud eso quiere decir que adentro de los tubos dentinarios el material se va pero que pasa si nos encontramos un conducto lateral como este que está aquí si observamos estos puntos blancos que están en este lado derecho estos son los tubos dentinarios observen la dimensión que tiene un tubo dentinario y la dimensión que tiene un conducto lateral eso quiere decir que fácilmente expulsamos nosotros el adhesivo y el cemento hacia el ligamento perental causando con esto una reabsorción externa de la raíz entonces debemos de ser muy cautos para evitar que estos conductos laterales que existen en porcentajes mayores al 20% en las piezas dentales tengamos esa problemática en las restauraciones en el estudio que hicimos lo aplicamos en pacientes los postes con los grabados y los adhesivos y observen lo que sucedió tenemos esta área corresponde a un conducto lateral que prácticamente se sale el material hacia la parte exterior del conducto aquí tenemos otra muestra en donde está el poste en la parte de abajo está el adhesivo todo lo que viene es adhesivo que estaba en los tubos dentinarios y aquí vemos como aquí se configura el conducto lateral con la salida final y en este caso si el adhesivo logró salir hasta la parte exterior de la raíz entonces eso va a causar un problema de rechazo del organismo ante el cuerpo extraño y en estas fotografías cortesía el doctor Roberto Holland de la Arasatuba de la Universidad de Arasatuba de Brasil él demuestra lo mismo en perros en donde aquí está el conducto central el conducto lateral en la raíz del perro este es el ligamento para adontar este es el hueso este es el hueso interradicular y observen ustedes como el material llega irrita totalmente la parte ósea y empieza a haber una reabsorción ósea en la parte exterior entonces esto nosotros lo podemos causar sin desearlo a nuestros pacientes hoy en día tenemos mejores sistemas tenemos sistemas de cementos de auto de auto adhesión como los que están arriba o sistemas de autograbado como los que se me encuentran abajo actualmente estos sistemas de cementos de la casa curaray tienen una efectividad increíble porque tienen una adhesión impresionante entonces los sistemas autoadhesivos dentro del conducto lo que harían es abrir ligeramente los tubulos dentinarios ampliarlos ligeramente y no ampliarlos en su totalidad al aplicar el adhesivo en el conducto entraría ligeramente hacia la zona de los tubulos dentinarios pero la adhesión se da en la superficie las prolongaciones de adhesivos en realidad prácticamente no dan tanta retención y lograríamos un sellado marginal excelente con una magnífica retención entonces al diluir estas restauraciones efectuadas al diluir el diente obtenemos este poste y vean ustedes la superficie del poste las prolongaciones del adhesivo son muy pequeñas pero la retención sobre la superficie de la pared interna de los dientes realmente es gigantesca quiero mostrarles este caso un caso clínico donde se usa cemento panavia cemento panavia opaco blanco hace algunos años en donde aislamos el campo operatorio preparamos esas piezas para recibir unos postes de fibra de vidrio se aplica el adhesivo de autograbado tanto en la parte del conducto como en el residuo que queda de la cámara interno y externo se elimina con una punta de papel los sobrantes en la parte interior y este material ahora como es de auto polimerización el material no necesita ponerle nada de polimerización en ese momento de luz se mezcla el cemento se inyecta dentro del conducto y se asientan o se ajustan los postes y luego restauramos o rehacemos la parte de retención mecánica del muñón con una resina convencional y así logramos una reconstrucción de unos dientes con una adhesión en la parte interna con cementos sumamente fuertes que es prácticamente imposible de cementarlos no se te va a soltar la corona nunca es una gran ventaja lo que nos apaña muchísimo los dentistas y en los cortes de los estudios lo que hemos visto es esta es la dentina en ambos lados este es el poste la unión del poste y lo que tenemos aquí es la dentina con el cemento y el poste y observen ustedes como el cemento respeta la dentina no penetra dentro de la parte dentinaria sin embargo se adhiere totalmente a la superficie de la dentina y del otro lado del poste se adhiere a las retenciones mecánicas o micromecánicas que pueda tener el poste también es en estos otros ejemplos donde tenemos el poste que parte en toda esta zona el cemento que es una línea muy pequeña tal vez de 10 micrómetros que estamos marcando en este momento y la dentina en el acercamiento vemos el cemento que une perfectamente la dentina con la parte del poste y con esto logramos entonces una retención realmente importante uno de los problemas que tenemos en cementación es la disolución de los cementos que los cementos acuosos tienen este tipo de problemas entre ellos los cementos de fosfato carboxilato yonómeros de vidrio tienen disolución entonces el efecto es la lesión cariosa el paso de bacterias por abajo las coronas y entonces el diente no tiene protección puesto que no tiene esmalte y esto lo hemos visto por la disolución de los materiales esta es una corona arriba abajo es la raíz del diente y aquí ya no hay cemento y esos casos se repiten continuamente donde vemos que estos cementos se deshacen al paso del tiempo aunque estén muy bien ajustadas como en este caso vamos a ver que siempre hay vacíos en esa área resultado de la acidez de la alcalinidad de lo que estamos ingiriendo en este estudio que publicamos el año pasado mostramos como el cemento de los cementos de resina no tienen disolución sin embargo todos los demás cementos tienen algún grado de disolución y es así como nosotros desde hace muchos años desde el 86 nosotros estamos manejando los cementos de la casa curaray en este caso el cemento panavia con el que mostró pero a ciencia cierta que estos materiales tienen una adhesión tremenda impresionante y que se mantienen sólidos en la posición donde nos dejamos durante muchísimos años estamos haciendo una cementación yo creo que esto fue alrededor de los años 90 en donde vamos a hacer la cementación de un puente Maryland así se aplica el cemento se aplica el puente se retira el sobrante se aplica el oxiguar para evitar que haya contacto con el oxígeno y finalmente la restauración se ve de este tipo y estas restauraciones a la fecha siguen funcionando después de 24 años de trabajo clínico constante y eso es gracias gracias a la manufactura de cementos y de adhesivos que nos resuelven la vida en nuestra consulta particular y nuestra práctica diaria y este es un caso muy interesante este es un canino que va a detener o va a retener un puente removible con una silla libre en la parte distal no hay piezas dentales en distales ¿cómo un canino va a detener esa pieza? modificamos el canino y hacemos una cúspide metálica adherida por un sistema Maryland con el cemento Panavia en la parte paratina y aquí obtenemos la retención mecánica tanto del gancho recíproco como del gancho de retención en la parte externa y este puente sigue trabajando más de 20 años en la boca entonces esa es una gran ventana miren aquí tenemos un ejemplo importante que es un puente Mellin al que hicimos hace unos años en el 88 y se adhiere de estos dientes laterales del lateral del central pierde la pieza por motivos de periodoncia en el año 2004 16 años después y vamos a analizar el cemento o sea aquí está el esmalte este es el cemento de esa pieza esta es la parte metálica y vean como el cemento si está en su lugar el microscopio electrónico tomamos la misma muestra y la vimos y observen como tenemos el esmalte tenemos el cemento y el metal en su lugar eso quiere decir que 16 años después el cemento Panavia no tuvo disolución y mantiene fuertemente adherido el puente al cemento y el cemento a la estructura del esmalte actualmente estos materiales han ido mejorando y cambiando conforme han pasado los años hace tiempo tuvimos el Panavia 21 que también fue muy sólido y apoyó muchísimo en cementaciones para puentes y para carillas para restauraciones actualmente tenemos un nuevo cemento el Panavia F2.0 es un cemento autoadhesivo autograbado es un cemento que contiene flúor la propia resina del cemento y existe de varios colores que es una gran ventaja hay blanco opaco para fuentes metálicos hay de colores translúcidos de color diente para restauraciones de cerámica este es un cemento que se puede usar en cualquier lugar por eso se llama universal en cualquier tipo de cementación y tiene adhesión intensa al esmalte dentina a los metales una forma bárbara a las cerámicas en mayor cantidad que cualquier otro tipo de cemento a las cerámicas a las coronas de circonio a las fibras de vidrio para los postres que estamos utilizando actualmente y en este estudio se analiza la unión al esmalte que es después de termociclar 28 megapascales para el que no sepa cuánto es esto serían 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado que es enorme a la dentina de 15 megapascales a la circonia de 34 megapascales que otros materiales no se adhieren a la circonia que es un gran problema a los materiales que contienen alumina 28 megapascales a las aleaciones de oro que muchos materiales no se adhieren a los metales preciosos y este tiene esa capacidad de 32 megapascales al titanio porcelana y al metal base tiene más de 54 megapascales de retención entonces esta es una oportunidad maravillosa para utilizar hoy cementos que ofrecen mayores ventajas y utilidad clínica para los pacientes este es un caso clínico donde vamos a cementar una una onlay de disilicato de litio aislamos el campo operatorio y ahora aplicamos el adhesivo de autograbado en la superficie de la toda la estructura dental y también después de haber grabado con ácido fluorídico el 5% durante 20 segundos la parte interior de la restauración y aplicamos entonces los adhesivos y el cemento en la parte interior y tenemos una cementación increíble se aplica la luz durante un segundo en mesial y en distal de cada lado se rompe el cemento con un instrumento sólido y es muy fácil de eliminar el cemento sobrante y la adhesión como sucede en la parte interior bueno pues en la parte del esmalte una adhesión sólida impresionante en el grabado del esmalte en el autograbado del esmalte en la parte interna en la dentina igual vean ustedes la unión del adhesivo en la dentina y el cemento no lastima no elimina no introduce el material adentro de los tubos dentinarios observen del lado de hecho en el acercamiento como las fibras del tomes que se encuentran en esta zona no han sido abatidas ni necrosadas con el proceso de restauración los cementos entonces de autograbado actualmente en conjunto con también los cementos de grabado total de auto de auto adhesión son la herramienta maravillosa que tenemos para las restauraciones el aplicar en una restauración un material de este tipo estos no requieren adhesivo y hacer la cementación simple y fácil como si fuera simplemente un provisional en un momento dado se aplica el material fluye por todos lados es importante que fluya se polimeriza un segundo en ambos lados en mesial y distal de ambos lados inmediatamente después podemos reventar el cemento con un instrumento sólido y pasar el hilo dental removerlo fácilmente los sobrantes finales que podamos tener ahí entonces así lo que realmente es una cementación con un cemento de este tipo de auto adhesión y sería una otra forma muy sencilla de obtener una retención sólida y fuerte a las estructuras de los dientes y a las estructuras de la parte interior de las restauraciones aquí tenemos otro ejemplo de una cementación con un cemento de auto adhesión con cuatro coronas una forma simple se polimeriza el material ligeramente se remueve fácilmente se revienta el cemento muy fácil y ahora pulimos limpiamos y observan en la misma cita de la cementación como tenemos sana la encía sin molestia sin irritación no es necesario anestesiar a los pacientes para hacer este tipo de cementaciones porque nos lastima no lastima la pulpa no lastimamos los tubos dentinales no irritamos en la parte interior de las piezas dentales y esa sería una cementación muy fácil muy rápida y con un tiempo de vida enorme porque es lo que pretendemos para todos nuestros pacientes que mantengamos una restauración sólida por mucho tiempo en los cortes este tipo de restauraciones que hemos hecho vemos la corona de metal del lado izquierdo el cemento en el centro totalmente adherido el cemento a la estructura donde se aplicó el arenado de la parte metálica y en la parte de la dentina sin penetración dentro de los tubos dentinarios vemos como el cemento se adhiere perfectamente a la zona dentinaria sin lesionar la pulpa sin lastimar la parte sensible de nuestro diente y logrando entonces así mantener un resultado excelente en el proceso clínico quiero dejarles a ustedes mis datos para las personas que tengan interés en una pregunta está mi correo electrónico y también recomendarles la revista de operatorio dental y biomateriales de la asociación latinoamericana de operatorio dental y biomateriales esta asociación de la cual soy miembro está en 18 países en este momento de latinoamérica tenemos un poco más de 22 mil miembros y esta revista es analizada en más de 40 países puesto que es en línea y gratuita entonces tomen el dato de la revista es gratuita pueden analizarla entrar en cualquier momento y espero que sea de su agrado si tienen alguna pregunta Héctor ya sabrá o ya verá la forma en que se hacen estas preguntas para que no las hagan llegar muchas gracias 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 gracias